Los nominados a los Premios Artero 2020 como Mejor Peluquero Internacional son Olga Arquipova. Nació y creció en Toyati, a mil kilómetros de Moscú y 5.164 de Madrid. Desde muy pequeña siempre ha estado enamorada de los perros. Desde el principio arreglaba su perro sola, aprendió de libros, fotos, etc. Ha completado muchos cursos de peluquería y ha probado muchos exámenes para ser adiestradora de perros y juez en las competiciones. Imparte clases de peluquería tanto a principiantes como a profesionales en Samara y en muchas otras ciudades de Rusia. Es propietaria de este stoknoi poligiani, criadero de caniches y juez de varias razas. Durante 22 años ha criado, arreglado y presentado muchísimos perros, muchos de los cuales han ganado en el ring. Sin duda su raza favorita es el caniche, pero también le encanta los shih tzu. En 2014 decidió dar un salto hacia el mundo de la competición. Capitán del equipo ruso en el campeonato mundial, tercera posición. Artero Grooming Slam 2018. Medalla de oro en tijeras campeones y Best in Show. Groomania 2019. Ganadora en Canichi Champion Class y Premio Especial Richard Barker Cup.